Hoy el mundo del espectáculo está de luto y es que el actor y cantante peruano Diego Berti murió al caer del piso 14 de un edificio en el distrito de Miraflores en Lima aproximadamente a las 4 de la mañana. El comandante general de los bomberos, Manio Casareto, informó que instantes después de escuchar el impacto, el portero del edificio llamó a emergencias, por lo que acudieron al lugar para médicos y bomberos para auxiliar al artista. Sin embargo, no pudieron salvarle la vida. Berti participó como protagonista de la novela Amantes de luna llena del venezolano Leonardo Padrón. También trabajó junto a la venezolana Fabiola Colmenares en la telenovela Cazando un millonario, realizada en su país. Paz a su alma. Y cambiamos de tema. La agrupación venezolana Calle Ciega, que marcó una pauta en la época de los años 90 con temas como La Punta el Pie y El Marcianito, entre otros, se presentará este viernes 5 de agosto a partir de las 8 de la noche en Green Martini en el Centro Comercial San Bill de Caracas para recordar sus mejores temas. Además contarán con la presencia de reconocidos DJ, Hora Loca y diversas sorpresas. Hola, ¿qué tal mi gente? Nosotros somos El Reencuentro de Calle Ciega. Queremos saludar a mi gente, nuestra gente de BPI TV. Ya tú sabes, somos El Reencuentro. Estamos activos. Vienen muchísimas giras para que disfruten del gran rumbón de los 90. Ya tú sabes, somos El Reencuentro de Calle Ciega. Y los invitamos a que nos sigan por nuestras redes sociales. ¿Cuáles son las redes? Calle Ciega, El Reencuentro. ¿Dónde se conviene para toda la mañana? Yo soy de Venezuela. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.